Si yo tuviera un corazón, yo nunca te dejaría Si yo tuviera un corazón, yo nunca te dejaría Porque Dios y reina, reina, reina de la morrería Con esos ojos que aquí en el corazón, yo nunca te dejaría Con esos ojos que aquí en el corazón, yo nunca te dejaría Porque Dios y reina, reina de la morrería ¡Gracias! 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 Si te casaras conmigo, yo nunca te dejaría Si te casaras conmigo, yo nunca te dejaría Porque yo soy rey de la vida